Buenos días a todos, brevísimamente porque estamos muy apremiados con el tiempo, simplemente un capítulo de agradecimientos, en primer lugar al profesor Chomsky, que con una agenda apretadísima en Buenos Aires, decidió de todos modos estar aquí con nosotros, con una enorme generosidad. La visita de Chomsky a Buenos Aires está en el marco de un gran acontecimiento político que está transcurriendo en el Cervantes en este momento, que es el Foro por la Emancipación y la Igualdad, que organizó Ricardo Foster, que está aquí entre nosotros, junto con el Ministerio de Cultura. Queremos muy especialmente agradecer a Ricardo y a la gente, a sus colaboradores, a Homero Concurat, a Matías Bruera, por la generosidad y por las iniciativas en común que estamos teniendo últimamente. Queremos agradecer a Ángel Maldonado, que anda por ahí, que fue uno de los organizadores del evento, a la Secretaría General, a los compañeros de la Secretaría General, al Instituto de Lingüística, a la Cátedra de Lingüística Chomskyana, y en fin, dejarlos rápidamente con Chomsky, antes de un breve acto, que es la entrega de un diploma que va a ser en este momento la decana Graciela Morgade. Buenos días. Bueno, los agradecimientos ya estuvieron dichos y yo quiero muy especialmente agradecerle a Américo Cristófalo, porque esto tiene mucho que ver con su empeño y con su decisión, y realmente gracias a Américo. Y bueno, tengo un enorme honor porque la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Filosofía y Letras, le estamos entregando al doctor Chomsky un diploma de profesor honorario. Y es significativo para nosotros porque compartimos la visión de Chomsky respecto de la universidad, respecto de la construcción del conocimiento, contra la mercantilización del conocimiento, contra la universidad de empresa y también contra una educación que deseduca, como dice en algún artículo. Por lo tanto, entregarle este diploma en esta casa, en esta facultad que sostiene esos valores, en una universidad que es de ingreso irrestricto, cogobernada, no arancelada, creo que a todos y a todas nos llena de una tremenda alegría. Así que, profesor Chomsky, muchísimas gracias y le entrego su diploma. Gracias. 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 Dos segundos, simplemente agradecer a los amigos de la Facultad de Filosofía y Letras que hayan organizado este momento con Noam. La verdad es que es un privilegio, es un hombre de una generosidad única, una ética que ya no existe. Ha venido a Buenos Aires con total disponibilidad, quiso encontrarse con todos ustedes y para nosotros que estamos organizando el foro con muchísimas otras personalidades, mostrando que se puede ser amplio, que vivimos un tiempo democrático, de debate de ideas, que hay que debatir ideas, hay diferencias, pero hay que debatir desde la altura, desde la capacidad, desde la reflexión, desde las convicciones también. Cada uno tiene sus convicciones, pero respetando lo que piensa el otro. En el foro de Buenos Aires estamos tratando de hacer eso y la venida de Noam Chomsky, pero también de Álvaro García Linera, de Gianni Bátimo, de Leonardo Boff, de muchos otros, está mostrando que hoy en Argentina y en América Latina pensamos con libertad. Gracias. Bueno, mi rol como moderadora va a ser muy escueto, no es necesario insistir en la importancia de la figura de Noam Chomsky, muchos de los que estamos aquí tenemos además del privilegio de conocerlo, como es famoso afuera de este lugar, por su obra política, por su compromiso con las ideas políticas. Tenemos también el placer de conocerlo por la fuerza de sus ideas lingüísticas, por el hecho de que su irrupción en 1957 con estructuras sintácticas ha cambiado el paradigma científico de la lingüística y además el de disciplinas conexas, como la lingüística, la psicología, la biología o la neurología. Solo quería hacer dos aclaraciones sobre esta charla, una es que va a ser estrictamente de lingüística, es decir, que no se va a referir a su obra política que está desarrollada, como bien se dijo, en el foro internacional que se está llevando a cabo en el Cervantes. La segunda, el segundo comentario es que es una charla que está estructurada sobre la base de una serie de preguntas que fueron aportando investigadores que trabajan en su obra de distintas partes del país y que esas son las preguntas que va a responder. En ese sentido, y también por la agenda apretada que ya se señaló, no va a haber tiempo para interacciones, digamos, reales en vivo. Esa es una aclaración que quería hacer y ahora, para no seguir perdiendo tiempo precioso, lo dejo al profesor Chomsky que empiece con su exposición. Gracias a todos por estar acá y por venir. Esto me pone a mí en ciertas dificultades y contradicciones. Me mandaron algo así como 37 preguntas muy interesantes técnicas. Y para mí, para Argentina es algo muy inusual. Yo pienso que solamente había más o menos unas 10 personas que podían llegar a entender algunas de estas preguntas. Entonces voy a dejar las preguntas de lado. Y les pido disculpas a las personas que me las enviaron. Y les pido, por favor, entonces, que aquellos que deseen me las envíen por e-mail, en forma personal. Entonces, cuando yo vuelva a casa, dentro de tres o cuatro semanas, voy a tratar de contestarles. Entonces, en sí, la mayoría de las preguntas lo que hacen es recorrer por qué islas son las innovaciones que la gramática generativa ha traído desde que él ha empezado con este tema en los años 50. qué resultados se han alcanzado y qué preguntas todavía quedan abiertas y que hay que resolver. Y espera que ustedes las contesten. Una de las innovaciones más importantes fue realmente el viraje que se dio en la forma en que el lenguaje se entiende y se conoce. Y para ustedes que, bueno, en cierta forma, son conocedores del lenguaje, hay dos supuestos muy importantes que comienzan, que estaban en los 40. Y justamente teníamos entonces una de las ideas importantes de Saussure que decía que el lenguaje como algo social, un fenómeno social. Entonces, el lenguaje como una propiedad de las comunidades. Y justamente así también teníamos otras visiones alternativas como la de Bloomfield, norteamericano, que decía que, por supuesto, el lenguaje como una colección de oraciones. Así que Bloomfield decía que, bueno, que todo el lenguaje como gran colección de las oraciones que podían ser pronunciadas en un momento determinado del habla. Y justamente esa es una de las concepciones que, bueno, los más importantes filósofos de la tradición anglosajona habían optado. Quine, de Harvard, por ejemplo, fue uno de los filósofos con mayor influencia en este tema. Para él es un conjunto de oraciones. Un conjunto de proposiciones. Y esto también fue, en cierta forma, tomado por muchos filósofos más modernos. En cambio, la gramática generativa tomó una perspectiva distinta. Entonces, justamente, lo que hace es que tu lenguaje es una propiedad biológica de la persona. Es tuyo. Entonces, el lenguaje está en vos, en ustedes, no en la sociedad. Entonces, el lenguaje, en cierta forma, no es un conjunto, sino expresiones que están allí y que se combinan a nivel del sistema para que ustedes puedan producir en forma infinita. Y esto, en cierta forma, esta propiedad de la infinitud de distintas oraciones que podían llegar a ser producido, no fue bien comprendido hasta la mitad del siglo XX. Entonces, justamente, hasta ese momento, el trabajo de Tulli y de otros pensadores muy importantes de la época. Había una comprensión bastante definida sobre este concepto. Si ustedes miran la tradición, había alguna, en cierta forma, había una noción de tratar de ver qué se hacía con esta noción. Por ejemplo, para Descartes, que había, por ejemplo, bueno, había una distinción importante entre los genes humanos y los genes animales, por ejemplo. Justamente, sería una habilidad de los humanos, independientemente de sus capacidades, poder entender y comprender una innumerable cantidad de expresiones. Y son expresiones que sí son apropiadas para las situaciones, pero que no son causadas por las situaciones. En este momento, yo estoy diciendo algo, estoy produciendo expresiones y podría haber expresado otras. Podría estar hablando, por ejemplo, de la Copa Mundial. Pero eso sería, la verdad, que no sería muy bueno para mi esposa. Yo estoy haciendo algunas expresiones nuevas, que tal vez no sean nuevas para usted, sino para mí. Que son apropiadas para estas circunstancias. Y todos los humanos tienen esta capacidad para hacerlo con ningún tipo de límite. Pero ningún otro tipo de animal puede llegar a hacer esto. Y ahí tampoco te puedes duplicar todavía por una máquina. Y esta fue la distinción importante que hace Descartes entre cuerpo y mente. Esta idea también fue desarrollada por otros humanistas y filósofos, como por ejemplo Humboldt. Que fue el fundador del sistema universitario moderno. Que fue el fundador del sistema universitario moderno. También fue un gran estudiante de la lengua. Y justamente él trató de caracterizar el lenguaje como el uso infinito de distintos medios. Hay algo muy importante de esto, y no hasta la mitad del siglo XX. Y esto podía ser formulado en dos distintas concepciones. Justamente una de las cosas que podemos ver, y que se pudo empezar a estudiar a partir de ese momento, fue como los medios finitos podían tener usos infinitos. Pero es importante enfatizar la pregunta cartesiana. Que por supuesto sigue siendo misteriosa. Todavía no tenemos forma de saber por qué la gente puede producir expresiones. Que son apropiadas para la situación, pero no son causadas por la situación. Esta es una distinción extremadamente importante y crucial. Y justamente es una distinción que lleva a todos los aspectos de la actividad humana. Justamente en el avión, mientras venía para acá, estaba leyendo uno de los últimos números de Neurociencia. Una revista. Uno de los artículos estaba leyendo uno de los estudiantes de cómo se organiza el cerebro y cómo funcionan las distintas partes del cerebro. Justamente, sabemos muchísimo, sabemos y podemos ver cómo, y estamos aprendiendo cómo se maneja el puppet, pero no sabemos bien por qué y cómo lo hace. Y esa es la pregunta. Y si vemos los problemas para el futuro, entonces, ese es uno de los problemas cruciales. Que ni siquiera tenemos, por ejemplo, ni idea de cómo resolverlos. Entonces, volvamos a la expresión de Humboldt, de que hay un número finito de medios para usos infinitos. Entonces, podemos estudiar los medios finitos. Y podemos ver, entonces, cuáles serían los principios por los cuales estos van a tener un uso infinito. Pero la forma en que realmente son usados y eso sigue siendo un misterio total para todos. Y ahí está el tema, entonces, que hablamos del puppeteer. Estas dos innovaciones, entonces, Estas, por supuesto, hace dos preguntas importantes. Entonces, cuando comenzamos a estudiar el lenguaje como un objeto biológico, Entonces, justamente vemos, entonces, que hay una gran cantidad de información que comienza a ser relevante para poder entender a un lenguaje en particular. Entonces, si como Saussure decía, el lenguaje como institución social, Entonces, no hay nada que decir. Entonces, tenemos que trabajar sobre instituciones sociales. Entonces, si el lenguaje es una colección finita de oraciones, Entonces, a través, los lingüistas a través del corpus que pueden construir. En la forma que le hicieron, por ejemplo, Blumfield y otros lingüistas. Entonces, ahí sí podríamos llegar a contestar cada pregunta. Uno puede encontrar cada propiedad que uno quiere encontrar realmente en cada una de esas colecciones. Entonces, en estas concepciones del lenguaje que hoy está en boga, No podemos decir nada, O podemos contestar cada una de las preguntas. Entonces, si ustedes ven al lenguaje como un objeto biológico, Entonces, parece muy rápidamente que podemos empezar a contestar algunas preguntas. Aunque cada una de esas cosas es como si fuera un gran rompecabezas. Entonces, a medida que ustedes comienzan a contestar, cualquier evidencia que ustedes tienen comienza a ser importante y relevante. Hay evidencia, por ejemplo, del japonés. Eso es importante. Como también, eso también va a ser muy importante para estudiar, por ejemplo, la naturaleza del inglés. La razón es muy correcta, muy dicha. Porque el hablante de japonés ha internalizado una serie de cantidad de procedimientos infinitos que le puede permiten a él expresarse a través de sonidos y significados en japonés. Y eso puede ser solamente posible, si hay un cierto dote genético que le ha sido dado. Que justamente lo que le permite es, entonces, con muy poca cantidad de datos, poder trabajar sobre ese procedimiento internalizado que ella posee. Justamente, el hablante de japonés tiene exactamente los mismos dotes biológicos que el hablante de inglés. Justamente, en sus características genéticas y sus características conectivas, los humanos, somos realmente bastante uniformes. Entonces, por supuesto, el niño que está aprendiendo hablar inglés utiliza exactamente los mismos procedimientos que el niño que está aprendiendo hablar japonés. Entonces, justamente, los mismos principios en el lenguaje que no funcionan en japonés tampoco van a funcionar para el inglés. Y justamente, si ustedes ven eso, verán entonces que la información que podemos obtener del japonés va a darnos una información muy precisa también sobre la información sobre el inglés. Así vemos también que cómo los lenguajes son adquiridos, cómo el lenguaje se representa en el cerebro. Hay algunas evidencias sobre la genética también. En realidad, cualquier evidencia que ustedes quieran imaginarse puede puede ser justamente relevante para el estudio, por ejemplo, de la gramática del inglés. Justamente, esto no sería así para si tomamos en base a Saussure o a Blomfield. Entonces, cualquier evidencia realmente comienza a ser relevante para el estudio de cualquier lenguaje particular. Una vez que ustedes empiezan a ver cuáles son los procedimientos que hacen para que esto funcione en sonido y significado en un lenguaje particular, todo comienza a ser realmente problemático. Una de las cosas que pasaba cuando él era estudiante allá por los 40, era que lo que se creía era, bueno, si esto todo era una cuestión finita, ¿qué pasa cuando empezamos a estudiar realmente a todos los lenguajes? ¿Qué va a suceder? Y si ustedes ven esas publicaciones de esa época, van a ver entonces... estudiaban los corpus, el material corpus que había de algunos lenguajes. Entonces, estudiaban los corpus, el material corpus que había de algunos lenguajes. Hoy, por ejemplo, los estudiantes comienzan a estudiar preguntas que ni siquiera nos imaginábamos hacia los 50. Y justamente estamos todos muy conscientes de que muy poco se comprende de los verdaderos procedimientos internos y complejos. Entonces, el campo realmente es totalmente distinto en concepción. Esto es muy parecido, en cierta forma, a lo que pasaba con los primeros momentos de la ciencia moderna. Por ejemplo, en el siglo XVI. Había realmente respuestas a las preguntas más importantes de la física, por ejemplo. Entonces, justamente fíjense que si yo tuviera este vaso lleno de, por supuesto, de agua hirviendo, yo tengo la mano puesta aquí, está todo aquí dentro, saco la mano, el gas comienza a subir. Y había explicaciones para todo. Porque las cosas iban a sus lugares naturales. Justamente el lugar natural de un vaso es estar apoyado sobre la tierra. Y justamente el lugar natural del vapor es subir. Y las cosas se atraían y se repelían unas a las otras. Entonces, justamente había una cierta simpatía entre las que las apoyan o antipatía que, en cierta forma, las separaba. Y justamente las separaba una de las otras. Y justamente en esta audiencia yo veo distintas caras. ¿Y por qué veo la cara? Porque esa imagen de la cara se está moviendo a través del aire y entra a mi ojo. Y ahí estoy explicando algunos problemas de la percepción, por ejemplo. Y a medida que Galileo y algunos de sus compatriotas comenzaron a realmente a preocuparse y a interesarse por estos fenómenos, en sí, están intrigados a ver qué pasaba. Entonces se dieron cuenta que todas esas explicaciones no tenían sentido. Y que realmente no entendían nada. Y ahí comienza la ciencia moderna. Entonces, esta habilidad de realmente empezar a interesarse, a intrigarse por fenómenos familiares comunes. Es una capacidad muy importante. Justamente, tanto en los infantes como en los niveles más avanzados de la investigación. Y eso es muy grande lo que pasaba, por ejemplo, hacia los cincuenta. Cuando empezamos a trabajar con la naturaleza del lenguaje. Entonces empezamos a darnos cuenta que cualquier aspecto del lenguaje realmente era intrigante. Entonces empezamos a ver por qué los sonidos del habla tenían ciertas propiedades. El significado de las palabras, las estructuras complejas. Una de las cosas que vimos es que las propuestas de desarrollar procedimientos muy generales en algo tan complejo era bastante difícil. Había que desarrollar teorías complejas. Justamente, teníamos que tratar de lograr cierta adecuación descriptiva en algunos fenómenos complejos. En cualquier dominio. En cualquier dominio. Cuando no entiendes cosas, ellos parecen extremadamente complejas, chaotic, varied y así. Justamente, en aquellos dominios en los cuales no había ningún tipo de comprensión. Había que desarrollar teorías complejas que podían llegar a abarcarlos. Así que, para aquellos de ustedes familiar con el campo, si vean las teorías de los años 1950, tenían gramática complejas y gramática transformacional. Se entendía, en cierta forma, de que esto podía ser preciso. Justamente, una cosa que hacía que esto era muy preciso. Veíamos que no habría ningún niño que, en cierta forma, está adquiriendo un lenguaje, tiene disponible todo este conocimiento complejo. Y, a pesar de no tener ese conocimiento tan complejo, el infante humano adquiere el lenguaje de forma compleja también. Sin capacitación, sin instrucción. Justamente, así vemos como un niño recién nacido, hasta casi los que tienen dos años pueden distinguir perfectamente cuál es el lenguaje de la madre, siempre y cuando sea una voz femenina, del lenguaje que no es de la madre. Y lo distingue con mucha claridad. Y eso es un logro realmente muy importante. Porque para el niño estaría, por ejemplo, rodeado de ruido. Pero, justamente, de todo ese ruido que él escucha y de que está rodeado, él puede seleccionar, precisamente, cuál es el aspecto del lenguaje que él entiende y al que está relacionado. Y sin ningún tipo de experiencia, puede distinguir una lengua de otra lengua. En cambio, si ustedes estuvieran con un chimpancé, por ejemplo, que tiene el mismo sistema de audición que el nuestro, y ponen al chimpancé en el mismo ambiente que el niño, él solamente escucha sonidos. O ruido. Entonces, eso nos da a nosotros la idea de que, por supuesto, existen factores específicos y genéticos que se enfocalizan sobre el lenguaje y que lo poseen los humanos. Entonces, si siguen estudiando a través de distintos... Justamente, si ustedes ven y siguen estudiando esto, ven cómo el niño sigue adquiriendo nociones extremadamente complejas sin los datos como para hacerlo. Esto mismo pasa por expresiones, oraciones simples y palabras únicas, es decir, single words. As soon as you investigate the meaning of any simple word, you find that it is quite intricate. Justamente, fíjense que ustedes tienen que empezar a investigar, el significado de alguna palabra es bastante intrigante. Y fíjense que los niños lo aprenden sin ningún tipo de datos, información. Y fíjense que a los dos años, más o menos en el momento cúlmine de la adquisición del lenguaje, el niño está aprendiendo una palabra nueva en cada hora que está despierto. Y fíjense que aprenden la palabra a medida que se la van presentando. Entonces, justamente, es un gran logro poder adquirir una palabra totalmente compleja en el uso determinado que se le da. Y fíjense que al final ustedes ven como esto se ve justamente que no solamente que comienza con el significado de la palabra, sino de frases, y de frases que cada vez son más complejas. Entonces, toda esta cadena de significados erupciona y crece muchísimo. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que todas esas teorías complejas de los cincuentas, es imposible que fueran tan, tan precisas. Y justamente, lo más importante, que todas estas nociones complejas no puedan haber evolucionado a través de la evolución humana. Lo que sería la respuesta correcta, entonces, lo que sí es importante es que había ciertas formas simples de computación, que operan en condiciones de las leyes naturales, que operan en condiciones de las leyes naturales. Son reglas naturales que operan sobre sistemas de computaciones eficientes, que son principios que no son específicos de los humanos. Que interaccionan con mecanismos computacionales y justamente lo que decimos es que estos sistemas de computación dan como resultado todos estos fenómenos complejos que nosotros podemos llegar a observar. Y esto es la misma propiedad que tienen todos los científicos, en todas las ciencias. Entonces, si ustedes vean por la ventana que las hojas vuelan, que los objetos se mueven. Esto es algo extremadamente complejo y difícil de describir. Debido a la gran variedad y el gran alto de variabilidad que tienen las cosas, es muy difícil explicar una cosa de hoy a otro momento. Pero, justamente, este ser que tiene la ciencia moderna hoy, nos está demostrando que hay principios muy simples, muy sencillos, que operan en una manera de generar la diversidad y la complejidad de los fenómenos observados. Justamente, ellos lo que hacen es que operan en cierta forma para dar como resultado estos fenómenos tan complejos y diversos. Y justamente estas son las pruebas de la ciencia racional. En biología, si uno va hacia los cincuenta, Sí, por ejemplo, en biología, si uno va hacia los cincuenta. Justamente una de las cosas que se ve es que todos los organismos biológicos son tan complejos y tan diversos, que ellos han dado por resultado distintas opciones que se fueron dado a través de la selección natural. Esto fue entendido por los biólogos que también puede ser verdad porque muchas de estas conferencias lo están mostrando. Y hoy lo que se entiende es que hay un número muy limitado de organismos posibles. Una de las cosas que se ve es que la limitación de los distintos organismos es tan estrecha que lo que se puede llegar a decir es que este genoma universal es tan preciso Justamente que forma parte, que este genoma universal está compuesto por una estructura tan simple y que puede generar la gran diversidad que nosotros vemos. Esto no está demostrado, pero sí se puede tomar como una tesis posible. Justamente, esto es una diferencia radical en la biología de hace sesenta o setenta años atrás. Y justamente con el lenguaje ha pasado algo similar. Tenemos una tesis posible, pero no demostrable. Que estamos hablando de un solo lenguaje. Lo que podemos ver es que hay un lenguaje uniforme en el cual las propiedades de la sintaxis, las propiedades de los atributos, las propiedades de las formas son únicas. Y la verdad es que es muy difícil no creer en eso. Entonces, justamente, si esto no fuera así, es un milagro de que los niños puedan adquirir un lenguaje. Entonces, como ellos realmente adquieren el lenguaje. Tiene que ser algo tan simple, una forma nueva. Justamente que pueden adquirir algo sin ningún tipo de datos. Pero por supuesto que los lenguajes son distintos y difieren. Por supuesto, si mi esposa decide empezar a hablarme en portugués, yo no entiendo. Justamente una de las cosas que más, a medida que más estudiamos y más investigamos, lo que vemos es que las diferencias de los lenguajes son superficiales. Justamente una de las cosas que, así, hablando muy rudamente, diríamos, que las diferencias están en cómo salen de la boca, pero no de lo que está en la cabeza. Justamente una de las cosas que vemos es que todas las propiedades y atributos internos son uniformes en todos los lenguajes humanos. Y muchos de estos medios están articulados en la medida en que se pronuncian a través del sonido. Todo esto es externo al lenguaje. Justamente las propiedades del habla están totalmente enraizadas. enraizadas en las propiedades del sistema articulatorio. Pero el sistema articulatorio no tiene nada que ver con el lenguaje. En el tiempo, digamos, en la evolución del hombre. Justamente, el sistema sensorio motor se desarrolló hasta, podríamos decir, millones de años antes de que se desarrollara el sistema articulatorio. Y, justamente, si ustedes ven, el chimpanzé tiene el mismo sistema articulatorio que nosotros. Perdón, estamos hablando, estoy haciendo un error, y disculpenme a todos, es el sistema auditivo. Disculpenme, por favor. Justamente esto fue, más o menos, hace 12 millones de años en la escala biológica de evolución. Entonces, imagínense que 6 millones de años desde la separación, bueno, estamos hablando de casi 12 millones de años. Justamente, entonces, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos un sistema uniforme, o casi uniforme, de lenguaje que está ubicado en forma interna, que permite, entonces, la estructuración de las expresiones. Justamente, una de las cosas que vemos, entonces, es que toda esta habilidad de malleabilidad, reproducibilidad, cambio, inmutabilidad que tiene el lenguaje es una externalización de este sistema interno que está conectado con el sistema auditivo. Y justamente, una de las cosas que vemos, es que el sonido es una sola única, es una de las formas de externalizar el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de los mudos, por ejemplo, también es un lenguaje de los signos. Es muy similar al lenguaje hablado. Es muy similar en forma, estructura, expresiones. También es muy similar la forma en que se adquiere. Y también es similar en la forma en que se representa en el cerebro, por ejemplo. Justamente, sabemos, por ejemplo, o se representa que el lenguaje hablado está en el lado izquierdo, ¿no?, de nuestro hemisferio cerebral. Y, justamente, una de las cosas que se asumió, o se supuso durante mucho tiempo, es que los signos estaban ubicados en el lado derecho de nuestro hemisferio cerebral, porque justamente es la parte visual, no analítica. Y eso ahora está equivocado. Es igual que en el lenguaje hablado. Entonces, habla de un sistema central que se dedica al lenguaje. Y entonces, que se puede, en cierta forma, traducir en cualquier modalidad sensorial. Justamente no, es una cosa que no podemos usar, por ejemplo, para oler, es porque su capacidad sensorial es muy limitada. Pero, por ejemplo, el sonido, el ver, el poder tocar, están todos funcionan de la misma forma. Esto también encaja muy bien con nuestra experiencia. Justamente, una de las cosas que veo es, bueno, cuando mi esposa habla portugués y, bueno, yo voy a tener que aprender a hablar portugués. Pero yo no tengo que aprender a oler portugués. O sea, eso ya lo sé. Pero tampoco voy a tener que aprender los principios que forman las sensaciones en portugués. Porque son uniformes en todos los lenguajes. Pero tengo que aprender la pronunciación. Tengo que aprender los paradigmas morfológicos. Tengo que aprender los paradigmas morfológicos. Cómo, por supuesto, hay acuerdo entre palabras. Cómo trabaja el género, por ejemplo, de las palabras. Tengo que aprender algo sobre el orden de las palabras también. Tengo que aprender esas cosas. Tengo que aprender lo que sonido se asocia con determinado concepto. Por supuesto, tengo muchas cosas que aprender, muchas cosas que memorizar acerca de qué sonido se asocia con cada concepto. Pero tengo que entender, y es importante saber, que toda esa forma en que eso se relaciona ya está comprendido. Ya los conceptos los tengo incorporados. Las relaciones posibles de sonido son bastante uniformes. Justamente una de las cosas que es una cuestión de ver qué sonidos arbiterios son importantes para aprender, y nada más. Y justamente eso es lo que aprenden los infantes o los niños. Y los adultos lo aprenden a través de memoria y memorizando diccionarios, por ejemplo. Pero todo lo que es realmente importante y relevante y serio del lenguaje, yo ya lo sé. Y si uno ve, por ejemplo, justamente el aprendizaje de lenguas, no enseña la semántica ni enseña la sintaxis. Porque nadie entiende realmente todo eso. Y por otra razón, porque también son superfluos. Justamente lo que se habla y se trabaja en clase son los aspectos superficiales del lenguaje. Y piensen en un entrenador de natación, cuando enseña a nadar a otros. No le enseñan las partes difíciles. No le enseñan las partes directamente duras. La parte difícil es cómo levantar su brazo. Eso es realmente difícil. Y eso es realmente difícil. Pero ya está eso incorporado en el cerebro. Uno enseña cosas muy triviales. Sí, por ejemplo, vas a mover la cabeza de un lado al otro, el brazo de un lado al otro. Entonces, eso es así para todo tipo de aprendizajes. Nada puede ser adquirido si no ha sido incorporado primeramente dentro del organismo humano. Aprender a nadar o cualquier otro tipo de cosas, o aprender un lenguaje. Justamente parece ser como un crecimiento posible. Ya sea que el organismo se convierte en un humano, en un perro, en un pájaro o en un gato. Justamente depende muy poco de la nutrición que recibe el embrión. Justamente esto está fijado, en cierta forma, por la dote genética que ya tenemos. Por ejemplo, ustedes no pueden cambiar ningún tipo de nutrición y transformar un embrión humano en un pájaro, por ejemplo. Estas son pruebas biológicas. Y eso también implica nuestra capacidad cognitiva también. Esto, incidentalmente, lo que estoy diciendo es contrario a lo que está hoy, en cierta forma, en boga. En los estudios de cognición, de pensamiento y de aprendizaje, todavía estamos en la Edad Media. Las creencias que se sostienen hoy en día son tan irracionales como las ideas que Galileo y sus compatriotas trataron de combatir en la Edad Media. Justamente, falta mucho todavía para poder llevar a la ciencia moderna a un mundo moderno. Yo, por moderno, hablo algo menos de los 500 últimos años. Y esto es importante para el lenguaje también. Y lo que yo estoy describiendo acerca del lenguaje, de ninguna forma, es un consenso. Justamente, entre los psicolingüísticos y algunas lenguísticas, esto es una especie de escándalo. Sí, algo así como que, bueno, esto es algo así que está en Candelero hace más de cien años. Ahora somos mucho más civilizados y entonces a mí no me colgarían en la hoguera, por ejemplo. Pero, sin embargo, creo que si piensas a través de la lógica de la situación, incluso sin saber muchos detalles, puedes ver razones muy fuertes por la que algo así debería ser verdad. Justamente, aún así, que yo les diera muchas razones para que ustedes creyeran en lo que yo estoy diciendo, hay muchos indicios que nos dicen que esto es verdad. Veamos otros distintos puntos de vista. Por ejemplo, ¿cómo evolucionó el lenguaje en la historia humana? Justamente aquellos que están familiarizados con el tema sabrán que en los últimos 20 años, hubo una gran cantidad de literatura que habla sobre la evolución del lenguaje. Es un fenómeno muy curioso, ¿no?, desde el punto de vista sociológico. Uno de los temas es importante y curioso es que este tema no existe. Justamente, el lenguaje cambia, pero no ha evolucionado. Por ejemplo, no se puede hablar de evolución en un cambio entre el lenguaje indoeuropeo a inglés o español. Justamente, la evolución habla sobre genética, de la estructura genética. Y hay una gran cantidad de evidencia comprobable de que no ha habido ningún tipo de evolución en el sistema del lenguaje más o menos en 60.000 o 70.000 años. Entonces, una de las cosas que sabemos es que hace 60.000 o 70.000 años, nuestros ancestros, los humanos modernos, comenzaron a dejar África y empezaron a trasladarse a distintas partes del mundo. Ellos llegaron a todo el mundo. Por ejemplo, hay humanos que han llegado a Nueva Guinea en 40.000 años. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, a un niño de Nueva Guinea que no ha tenido ningún tipo de contacto con ningún humano y lo traen a Buenos Aires y lo exponen a Buenos Aires, desarrollaría el lenguaje de la misma manera. Y también podría pasar justamente de la misma forma. Y eso es verdad para cualquier pareja humana que queramos decirlo. Y también es verdad para cualquier actitud mental o capacidades mentales. Por ejemplo, que un niño de una tribu de Nueva Guinea puede convertirse en un físico, por ejemplo. Y un niño de aquí podría aprender las formas difíciles y complejas de vivir en las circunstancias difíciles de una tribu de Nueva Guinea. Justamente, también un niño de acá, trasladado a Nueva Guinea podría ver y aprender las formas difíciles y complejas que significa vivir en esos lugares. Entonces, esto nos muestra que las capacidades cognitivas y lingüísticas son uniformes en todos los humanos. Justamente, y las diferencias son tan, tan sutiles que es muy difícil detectarlas con medios simples. Justamente, las diferencias entre los humanos son como las diferencias en el lenguaje, superficiales. Bueno, hay diferencias en el color del cabello, por ejemplo. Bueno, si hay cabello facial o no, el bello facial, pero hoy no hay otras diferencias. Pero son solamente fenómenos superficiales. Una de las cosas que realmente sabemos del lenguaje es que no ha evolucionado. Entonces, no podemos hablar de una evolución del lenguaje. Pero como hay gran cantidad de literatura sobre el tema. Y justamente, bueno, eso le da tema para hablar a los sociólogos y demás. Pero sí podemos hablar de una evolución de la capacidad para el lenguaje. Justamente, esta estructura genética que permite que el niño adquiera su lenguaje forma instantánea casi. Y que está compartido esto por los humanos. Eso sí evolucionó. Justamente, el chimpancé no lo posee. Pero justamente algunos ancestros humanos tampoco lo tenían, por ejemplo. En algún momento eso evolucionó. Pero ¿cuándo evolucionó? Y hay poca información sobre el tema. Hay muy poca. Algo. A unos cien mil años atrás. En algún punto en ese momento. Según los registros arqueológicos. Según los registros arqueológicos. Justamente hubo una explosión que de golpe creó esta actividad. Hay un comienzo de esta representación compleja. Hay un comienzo de esta representación compleja. que es 40,000 años atrás. Él fue tan sorprendido. Él dijo que nada ha sido aprendido en las artes desde entonces. Justamente, los arqueólogos, cuando comenzaron a ver las pinturas, ¿no? Así trupechas en las cuevas de Glasgow, que tienen 40,000 años, dice... No hay nada nuevo en el... Sorry. Personally, I was lucky enough to get into the caves... Sorry. Which was the name of the cave? Glasgow. Oh, right. Okay. And, bueno, cuando entró a la cueva y pudo ver, justamente, y tuvo la suerte de poder ingresar... Yeah, Glasgow. Las cuevas de Glasgow. Y cuando pudo ingresar a ver las pinturas, dijo... Nada nuevo puede haberse creado en el arte, luego de ver eso. Y eso ya tenía 40,000 años. You can see reproductions of them now, and they are spectacular. Y seguramente uno puede ver reproducciones de ese tipo de cuadros. I was personally lucky enough to get in before the caves were sealed. Now they're sealed. You can't go in. Justamente, yo pude... Tuve la suerte de poder ingresar. Ahora ya están selladas. Ya nadie puede ingresar. Y realmente fue alucinante. Y realmente fue alucinante. Pero eso tenía 40,000 años. Pero eso tenía 40,000 años atrás. Pero usted va 10,000 años atrás. Pero usted va 10,000 años atrás. Justamente, 10,000 años atrás pueden verse algunos comienzos de representaciones simbólicas. Pero son periodos muy, muy estrechos de evolución, perdón. En tiempos realmente de evolución, esto es simplemente como haber cerrado mínimamente un ojo. Así que, aproximadamente, en ese periodo, tal vez 75,000 años atrás, empieza a tener representaciones simbólicas, evidencias de estructuras sociales muy complejas. Lo que se puede ver desde los arqueológicos. Tiene representaciones de eventos astronómicos. Así que, marcas en los estilos que indican las fases del Mundo, y ahora sabemos, y cosas así. Una de las cosas que dice, que bueno, ustedes pueden ver, como los restos arqueológicos nos muestran, que se pueden ver ciertas representaciones de eventos astronómicos, de distintas mínimas representaciones simbólicas de aquello que estaban viendo nuestros ancestros. Pero hay una evidencia de que algo distinto pasó en ese momento. Hay muchas evidencias de que algunas cosas había antes comunes a todos los humanos, homínidos, de cierta forma. Pero en una tribu muy particular algo pasó. Estos eran, incidentalmente, muy pequeños grupos. No había muchos humanos, protohumans alrededor. Justamente, estos eran un grupo muy pequeño. No había muchos humanos en ese momento. Habían muchas especies distintas, pero muy pocas podían tener esta actividad. Pero eso es lo que pasó con nuestros ancestros. Eso es lo único que sabemos realmente sobre la evolución del lenguaje. Entonces, toda la literatura sobre la evolución del lenguaje se hace sobre dos hechos puntuales. Uno de los hechos es que, justamente, no hay ningún tipo de evolución del lenguaje desde que el humano salió de África. Y, justamente, otro hecho es que, muy poco antes, no había ningún tipo de lenguaje. Y eso nos lleva a pensar que algo muy simple pasó. Justamente, algo sucedió que hizo posible que se creara un sistema de medios finitos para poder desarrollar y producir expresiones infinitas con significados complejos. Y, justamente, esta es la parodaja real de esta lógica de la investigación de la estructura y la adquisición del lenguaje humano. Y, justamente, todo esto nos lleva a pensar y converge en la idea de que tiene que existir un nodo natural único del lenguaje universal. Es muy simple, con elementos básicos muy elementales, pero que da como resultado la capacidad tan rica que tiene el lenguaje. Por la virtud de cómo operan las leyes naturales. Y hay un proceso secundario. que es periférico al lenguaje. Justamente, que nuestro sistema interno se traduce a través del sistema sensorio-motor. Y, justamente, tienen que recordar que el sistema sensorio-motor, así como el sistema auditivo, ha estado presente por miles de años. Y, justamente, esto debería ser algo tan elemental como si fuera, por ejemplo, un copo de nieve. El rasgo que tiene la nieve es algo extremadamente complejo y, durante muchos años, nadie pudo entender por qué era una cosa tan compleja. Eso tal vez le hubiera preocupado a los científicos modernos, como Kepler, por ejemplo. Justamente, hace muy pocos años que empezaron a estudiarse cómo hay algunas leyes de la física extremadamente simples que permiten la creación de algo tan complejo como es un copo de nieve. Y, justamente, esto que modela al mundo físico, también puede ser aplicado al mundo del lenguaje. Y, justamente, esto que está muy enraizado en lo que es la naturaleza de las leyes físicas. Y nuestras capacidades únicas. Entonces, hay algo que nos dice que el lenguaje es como un copo de nieve. Y comienza, entonces, un proceso secundario. Entonces, empezamos a hablar de este copo de nieve interno que tenemos. Que le permitimos que salga a través de nuestra boca. Y que puede producirse, en cierta forma, en la ciencia. Y ahí sí, estamos en un tema bastante complicado. Y, entonces, usted puede ver, entonces, cómo el lenguaje puede modificarse y cambiar a través del tiempo. Hay cosas que adquirir, hay cosas que pueden ser aprendidas. Pero en el copo de nieve, ahí está todo el trabajo que ya se fue hecho. Y eso es, probablemente, universal. Y debo volver a insistir que esto está muy lejos de lo que se consensúa como verdadero. Y si ustedes empiezan... Justamente, no todos piensan lo mismo, filósofos, lingüistas, psicólogos. Si el supuesto todavía que continúa es que todo se adquiere por capacitación o entrenamiento, por condicionamiento, por aprendizaje. Pero yo lo que pienso es que la evidencia que existe es totalmente contraria a esta idea. Y justamente esto es, y siento que estamos cada vez acercándonos más a esta idea de cómo debiera mostrarse un copo de nieve. Y justamente mi desafío al futuro es que todos estos supuestos que están circulando y generales están totalmente equivocados. Que tienen que ser abandonados. Así como también abandonamos la ciencia de la Edad Media. Y que yo quiero mostrarles que todo esto, aquello que ya les describí y que les expliqué, es tan preciso como es. Y justamente lo que les quiero mostrar es que hace unos 75.000 años aproximadamente hubo un pequeñísimo cambio genético que dio como resultado este copo de nieve interno que tenemos. Y esta capacidad ilimitada para poder pensar. Toda la cantidad de expresiones que tienen ustedes en la mente. Que son, posiblemente, que son creativas, expresiones creativas y la forma que ustedes pueden expresar sus propios pensamientos. Y todo lo demás es superficial. Tan superficial como el color de su cabello o el largo de su cabello. Y luego, después de eso, quedan algunos misterios totales. Justamente todos los demás son misterios, misterios totales. ¿Qué es lo que está haciendo esto? ¿Cómo contestamos las preguntas de Descartes? ¿Cómo contestamos las preguntas de Descartes? ¿Cómo podemos considerar el hecho de que todos podemos hablar apropiadamente a situaciones, pero no causadas por situaciones? La distinción crucial sería, ¿por qué todos somos capaces de hablar en las situaciones apropiadas sin tener el estímulo apropiado a veces? No solamente podemos hablar, sino también podemos pensar. Y justamente si ustedes en retrospectiva se ponen y reflexionan sobre ustedes mismos, verán que casi el 90% de su lenguaje es interno. Se produce internamente. Hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para que ustedes no se hablen a ustedes mismos. Y una de las cosas de las paradojas más importantes, y yo quiero decirles, es que mucho de su pensamiento no se accede conscientemente. Que también incluye el uso del lenguaje. Entonces, si pensamos en retrospectiva este hablar a mí mismo, que todas aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos y nos expresamos a nosotros mismos aparecen instantáneamente. Con mucha mayor rapidez. Con mucha mayor rapidez. Justamente, es mucho más rápido que lo que nosotros podemos hacer que nuestro sistema motor empiece a funcionar. Las expresiones, las expresiones que nosotros tenemos en nuestra mente son mucho más complejas. Justamente, nosotros expresamos cosas que están dando vuelta a nuestra mente aún a través de nuestra conciencia. A estas cosas comienzan a ser comprendidas por otros aspectos de la actividad. A estas cosas comienzan a ser comprendidas por otros aspectos de la actividad. Mi sistema motor ya está planificada por la actividad. Una de las cosas, por ejemplo, es que ya se sabe que cuando yo decido voluntariamente levantar mi copa, ya mi sistema motor, en un ratito muy anterior, ya tenía totalmente decidida la forma en que iba a hacerlo. Estas son descubrimientos muy recientes sobre la organización del movimiento. Y creo que ellos conforman a lo que la introspección nos dice sobre el pensamiento. Y esto justamente lo puede mostrar en introspección que es el pensamiento, por ejemplo. Que casi todo está sucediendo antes de que lo hagamos verbalmente en forma consciente. Bueno, todo está siendo investigado, así que por lo menos hay muchísimo trabajo adelante para llevar. Ok. Gracias. 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 Gracias.